¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy estaremos jugando Upgrade Your Weapon y vamos a ver qué tal está esta vaina. A ver, de hecho, creo que le puedo subir un poco al volumen. Ahí mero. A ver, al parecer le tengo que tirar ese menso. Pam. Headshot. Headshot. Ah, headshot, pero... Oh, ah, ya vi la balita. No veía la balita. Ese se pone picudo. Y esas las... Ah, se recogen solas. Ok, ok. Aquí, ¿mejoramos o qué? Ok. Hold. ¡Ah, perro! ¡Ah, perruches! Oye, tal vez bajar un poco el volumen. Creo que se me pasé de lanza. A ver. Ándale. Ándale. Headshot, headshot. Mejoramos. Acá. Ahí mero, ahí mero. Ah, cara, te tengo como doble tiro o qué. Ah, sí, es como doble tiro. ¡Oh, la bestia! Yo casi, yo casi lo tengo, lo tengo. Ándale. A ver, acá. Headshot, headshot, headshot. ¡No le di, no le di! Destróyelo, destróyelo. Headshot. ¡Vamos! ¡El último, el último! ¡Ándale, menso! ¿Otro upgrade o qué? Siguiente. ¿Use? ¡Ah, la bestia! La era de los dragones. Se los cargó el payaso. Digo, la era de la extinción de los dinosaurios. ¿Upgrade o qué? A ver. Ah, se trae casco. Ándale, le volé el casco como quiera por menso. Ándale. 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 ¿Qué es esto? Para mejorar. A ver, tengo 33. Tres. Ah, pues no completo mejorar nada o sí. ¡Ah, ok! Sí, sí tengo. Este cuesta 55. Me quedan 34. Ahora sí ya no completo. Vamos a seguir acá en el tiroteo, nene. ¡Pum! 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 Uno más. ¡Pum! ¡Ándale! A ver. 60. Vamos a mejorar esto. ¡Ting! ¡Listo! Vamos a usar el meteorito. ¡Pum! Se los cargó el payaso, nene. ¡Triple kill! Siguiente. Tengo aquí... Me aparece algo que dice charms. ¿Qué hay aquí en charms? 50. Justo tengo 50 estrellitas. A ver. Cómpralo. Ya lo compré. ¿Para qué sirve o qué? Ah, nomás se lo cuelgas ahí ya. Kill 11 velociraptors. Mira, ya casi me dan ahí estrellitas. A ver. No tengo dinerito. No es suficiente. Así que vamos al combate. Vamos a destruir ahí. Bueno, ya los enemigos. Ya los enemigos. Ahí está. Ahí está. Ya abrimos la caja. Headshot. Headshot. Ándale. ¿Ya quedó fuera? No. Ándale. Doble kill. ¿Puedo recargar? No. Ah, pero ya puedo subir de nivel algo. Aquí. Vámonos. Triple. Órale. Más perrón, eh. Ándale. Ah, no le di ni una. Salen tres balas y no le dan ni una. Qué menso. Hay que estar muy menso para eso, la neta. Ándale. 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 Headshot. Ándale. Ándale. Eh, esas cajas. Pensé que iba a haber algo oculto por ahí. A ver. Un mal casquito. Un mal casquito. Ándale. 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 Ándale, nene. Eso que lo rompemos de una vez. No voy a decir que haya algo bueno por ahí. Noventa y cinco justo completo para esta. Vamos. ¡Oh, la bestia! Siguiente. Ese es su potente, mi arma. A ver. Destruir ahí. Pum. Pum. Avienta como cincuenta balas esta vaina. Ándale. Que hay un candadito para rescatar a alguien. Ah. Ahí está. La rescatamos, ¿no? ¿Cómo que no la rescatamos? Ah, véngase para acá, mija. Mira. ¡Ah! Eh, me recompensa. Me eché un baile de reggaetón al cien a gusto. Sesenta y cuatro estrellitas. ¿Puedo mejorar algo? No. No. Aquí. Chuk. Vámonos. Ok. Pum. 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 Vámonos, recio. ¡Ah! La caja, la caja. Ahí está, ahí está, ahí está. No he visto la caja, eh. Y hay otras cajas, pero esas sí ya las dejé pasar. Chum. Chum. Eso seguro explota, estoy seguro. Pum. ¿Qué te dije? Ándele. Ándele a todos seguidos. Ahí hay cajas. Y ya solo me queda una bala. ¡Ah, perro! La última es como un cañoncito. ¡Qué chido! Ya se los cargó el payaso. Noventa y siete. Puedo mejorar. Aquí no. Spend your money. Oh, tengo como una mira láser o algo así. Misiones. Climear. Climear, climear. Ciento seis, ciento... ¡Oh! Una recompensa. Vamos a ponérsela. Aquí está. Ahí se equipa. ¿Cómo lo equipo? Ni idea. Regresamos. Siguiente. Ya se lo equipé. Ahí está, eso era todo. ¡Tum! 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 Destruye aquí, destruye aquí. Eso, ándele. ¡Au! Ya solo le puedo subir de nivel a algo, ¿no? ¿Qué es? Ah, mira, ahí arriba hay una cajita. Vamos a destruir la cajita. ¡Pum! Headshot. ¡Pum! Headshot. ¡Pum! Headshot. ¡Pum! 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 ¡Ándale! 123. Bueno, pues le subimos aquí. Ya es el tercer nivel. ¡Ah! ¡La bestia! Ya tengo un río atacerazo de balas. A ver. ¡Pum! 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 ¡En corto, nene! ¡Andale! ¡No, hombre de volada! ¡Cuadraquil! ¡Ah! ¡No destruí esa cosa! Pensé que ya la había destruido. ¡2.57! ¡Tengo! Tal vez ya no deba de... Tal vez ya no deba de... De mejorar, sino... ¡Eh! Aquí había... Aquí hay una explosiva. Tal vez ya no deba de mejorar hasta que me den una nueva arma, o no sé. Siento que estoy a punto de que me den una nueva. Bueno, pues ya que me siguen insistiendo... ¡Rrrt! Acá... ¡Rrrrrr! ¡Tan! ¡Completo la última! ¡Apenas! ¡Listo! Esto ya está al máximo. Siguiente. A ver. ¡Ah! ¡Puro monedito y... Puras moneditas y dinero así nomás porque sí, de a gratis. ¡Qué chido! Siguiente. Era un bonusito. Vamos a descontarnos este tanque. Y este tanque. ¡Pum! ¡Ah! ¡La bestia! ¿Qué es eso que viene allá? ¡Ándele! ¡Ándele! A ver. Doble, doble. Ah. No se puede doble. ¡Ándele! Ya le tumbé el casco. ¡Sí, le di! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Otro, otro, otro! ¡Vámonos! ¡Uno más! ¡Uno más! Lo tengo, lo tengo en la mira, lo tengo en la mira. Puros en la jeta, puros en la jeta. ¡Ah! ¡Ya casi, ya casi! ¡Recarga rápido, recarga rápido! ¡Ya dale con todo, dale con todo, dale con todo, dale con todo! ¡Ay! ¡Juez Zupín Floyd! Muy apenas lo logré, siento. Bueno amigos, yo por acá voy a dejar este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó pueden dejar un like. Si no les gustó amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente, cuídense, chido guán, la vimos. ¡Ánimo! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!